¿Hay un hueso aquí afuera? ¡Órale, es cierto! ¿Es el cráneo? Ahí está todavía el ataúd completo. En efecto, el esqueleto está ahí adentro. ¡Órale, ahí hay un cráneo! ¿Ya lo viste? Está completo, güey. Hombre, aquí sí hay muchos huesos, muchos, muchos huesos. Marzo 29 de 1962. Si levantáramos por ahí esas maderas, pudiéramos observar el cráneo, yo me imagino. ¿Qué escuché? ¿Qué escuché? Esta noche nos encontramos recorriendo una locación complicada, pero sumamente interesante. Estamos en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en Pegueros. Una delegación de este impresionante municipio de los Altos de Jalisco. Y hemos venido hasta acá para conocer este, un imponente panteón abandonado. Un cementerio de principios del siglo XX que hoy se encuentra, tal como ustedes pueden observar, en el completo abandono. Y es que, miren, aquí están las tumbas. ¡Wow! Mira, esta está abierta. Cuidado. Hay que tener mucho cuidado en el piso. Mira, todavía ya hay huesos. Esos son huesos. ¡Wow! ¿Qué escuché? ¿Qué escuché? ¿Habría sido ese perro? Bajo esta losa fría reposa en paz la que fue madre amable. ¡Wow! Es sumamente llamativo poder encontrar este tipo de lugares. Es poco común que los panteones suelan abandonarse. Este me llama la atención porque no es tan antiguo como otros que hemos visitado, pero está totalmente abandonado desde hace mucho tiempo, porque hace ya bastante que hay un nuevo cementerio en funciones en esta comunidad. En realidad, quiero ver esta otra tumba. Es difícil, de verdad, movernos entre toda la hierba, pero bueno, ¿qué esperábamos, no? Es que todas están abiertas. Esta está abierta, pero por la parte de abajo. ¡Wow! Voy a intentar tumbar aquí. Mira. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Está abierta por completo. Hoy vamos a terminar esta exploración llenos de espinas. Eso es un hecho, pero vale la pena. Son pocas, de acuerdo al terreno, las tumbas que todavía se observan en pie, pero en comparación con otros sitios similares que hemos visitado, pues este tiene muchísimo más que mostrar todavía. Aquí derecho a mí alcanzo a observar una tumba que también se ve en gran condición. Vamos a tratar de acercarnos, ¿no? No hay de otra que abrir camino, creo. De verdad complicado trasladarnos por estas zonas. Pero creo yo que sería muy difícil poder explicar la sensación de estar en un lugar así. Mira, aquí hay una lápida justo aquí. Hay que tener muchísimo cuidado porque puede haber subterráneos que nos hagan caer. Ve la profundidad de esta. Es una fosa por completo. Déjame intentar llegar por aquí. ¡Wow! Por aquí no, por donde vas a pasar está bien. ¡Oh, santo Dios! ¡Órale! Mira eso. Mira eso. Los restos de los ataúdes. Pareciera que todavía debajo hay más niveles. Alcanzo a ver losas como si estuvieran tapando otro nivel. Ahora, es que es muy probable que debajo de todo este escombro que era en realidad la tapa, pues todavía está en los restos de quienes aquí están. Hace unos cuantos minutos perdimos uno de los micrófonos porque se nos terminó la pila. Y mientras la estábamos cambiando, escuchamos con claridad lo que parecía ser la voz de un hombre. ¿Esta es la que vimos o es otra? ¿Es otra verdad? Es que no me es fácil orientarme. Orale, esta tiene un olor muy fuerte. Muy fuerte. No tengo idea, pero si lo hueles. Y ahí alcanzo a ver otra. ¡Guau! Es que es increíble, de verdad. El motivo por el que este sitio quedó en el abandono, bueno, es porque se llenó. Llegó un momento donde era necesario dotar al pueblo de un nuevo espacio para sepultar a los ciudadanos. Entonces, se construyó cerca, realmente cerca de este predio, el actual Panteón de Pegueros Jalisco. Me llama la atención que el espacio este donde estamos ahorita está en realidad muy poco vandalizado. Está respetado, ha sido respetado por las generaciones y eso da mucho gusto. Si en alguna ocasión ustedes tienen la oportunidad de venir a visitar este lugar, pues les invitamos a cuidarlo, a protegerlo, a no dañarlo, a no saquearlo. Hombre, esta está muy... Es ganado, ¿verdad? Sí. Esta está muy bien conservada. Muy bien conservada. El efecto, todavía hay huesos por aquí. Julio 5 de 1927. Alcanzo a observar la fecha. Julio 5 de 1927. Órale. Guau. Déjame que intento quitar estas ramas. Hombre, aquí sí hay muchos huesos, muchos, muchos huesos. Está llena por completo. Fémur. Un fémur bastante grande, ¿no? Sí. Muchísimos, mira, esas son... Ahí está la cadera. Dividida en dos porque pues todas estas son las maderas del ataúd, las que están abajo por lo menos. Y todavía hacia abajo hay muchos más niveles y más huesos. Espero que alcanza. Mete la cámara. Sí, mira, si quieres, desde aquí llego. Suelta. Ahí, en ese hoyo justamente, se alcanzan a observar muchos más huesos. Sabes que es incluso posible acceder, pero hay mucho riesgo de irte para abajo. No lo haremos, por supuesto que no. Pero qué increíble. Esta tiene, de verdad, pues a lo mejor el esqueleto completo. Yo creo que si levantáramos por ahí esas maderas, pudiéramos observar el cráneo. Yo me imagino. Está completo. Se ve, se ve completo. Y era además una fosa bastante grande, bastante grande. Esta es una abertura. Estaba ahí. O sea, por aquí depositaban los cadáveres, ¿no? Qué curioso. Qué curioso. Regularmente, pues a las tumbas se ingresa por la parte superior. Es decir, la tapa era eso, una tapa. Y esta no parece serlo, ¿eh? ¿Cómo tiene la parte de arriba? No, exacto. Esto se hizo para nunca quitarse. Es un techo de bóveda como tal. Qué curioso. No, hombre. Ninguna se ha escapado. Mira. Órale. Ahí hay un cráneo. ¿Ya lo viste? Ya lo viste. Está completo, güey. Trata de acercar la cámara a ver si logras. Ten. A ver si logras grabarla. Qué increíble. Está el cráneo entero, ¿eh? Qué increíble, de verdad. Es que está... Pues ese esqueleto está completo. Obviamente está desordenado, pero está completo. No le falta nada. Algo importante sobre este lugar es que, pues aquí, al ser una zona de alta participación en la guerra cristera, en la época de 1926 a 1929, aquí en México, donde se dio una terrible persecución religiosa, pues aquí deben muy seguramente estar sepultados varios cristeros que perdieron la vida en aquella ocasión. Lamentablemente el tiempo, pues no nos permite hoy observar con claridad cuáles son los sitios donde estas personas descansan por la eternidad. Pero, qué llamativo, digo, a pesar de todas las espinas, poder recorrer sitios como este, pues es una oportunidad única e inigualable. Tienen aquí mucho cuidado para no caernos, ¿eh? Estoy intentando tumbar estas ramas. ¡Órale! 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 No, pues es increíble, ¿ve? Ahí está todavía el ataúd completo. Ahí están los huesitos, ¿verdad? Sí, ahí están los restos. Parece ser... Parece ser... Parece ser el ataúd de un... De un pequeño. ¡Qué increíble, de verdad, eh! ¡Qué increíble! A ver, hay que intentar observar aquella de allá. Vamos a ver si podemos llegar... Órale, desde aquí hay un buen ángulo, ¿verdad? Mira. En efecto, el esqueleto está ahí adentro. Sí, sí está el esqueleto ahí. ¿Se ve el cráneo? No. Son huesos muy, muy pequeños. El cráneo no lo vi. Cuidado aquí. Aquí justo donde estoy está un... gran agujero. Esta también está abierta, en efecto, ¿eh? Vamos a intentar acercarnos. ¿Cómo? ¿Hay un hueso aquí afuera? Órale, es cierto. Es el cráneo. ¿Es el cráneo? Sí, no. Órale, en efecto, es el cráneo. Órale, no me imaginé... encontrar algo así. A ver, vaya que es increíble poder encontrar estos son. Es que todos están aquí. O sea, pareciera que era el cráneo completo, pero... lo han... pues lo han destruido, ¿no? Guau. Guau, en efecto, se trata del cráneo. Y por el tamaño también pareciera que se trata de un... ¿no? Lamentablemente está en muy mal estado. O sea, esto está muy poroso. Muy probablemente nadie lo destruyó. Simplemente el tiempo fue el que se encargó de acabar con él. Y por supuesto, todo esto que estamos haciendo es con el máximo respeto, sin perder nunca de vista que estos son los restos mortales de alguien y que, además, se encuentra en el descanso eterno. Pero... si yo lo apretara, se destruiría por completo. Por eso no lo voy a hacer. Me gusta recalcar siempre que nada de lo que vemos aquí nos lo llevamos. Todo, todo se queda justo donde lo encontramos. No tenemos el derecho de llevarnos absolutamente nada de lo que alcancemos a ver en lugares como este. Esta es la parte de arriba. Y todo lo demás es el resto del rostro. Qué increíble, ¿eh? Qué increíble. Qué increíble. Por acá está abierta también. Oh, Dios santo, acá hay más cráneos. No te mures. Otro cráneo. ¿Ya lo viste el cráneo? Es una parte del cráneo. Vaya, ¿qué es esto? Sumamente interesante, llamativo. Pocas veces se pueden observar espacios así. Increíble. Es también un esqueleto completo. Quizás sean más de uno. Estoy viendo por allá perfectamente la quijada, ¿eh? Leyenderos, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de esta extenuante pero interesante exploración en este panteón abandonado de Pegueros, Jalisco en el municipio de Tepatitlán de Morelos. Gracias por acompañarnos y por llegar hasta esta parte del video. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!